Hola que tal amigos de youtube Este es un video con The High Speed Tutorials Tu guía hacia el futuro Bueno En este pequeño video veremos Bueno les estare compartiendo Una pequeña pagina para Para ver películas online Con calidad de DVD Y bueno Escuevana Aquí lo buscan Y ya digamos que les aparecio esta O esta Tiene que tener Si no me equivoco Freefox o Google Chrome Para instalar Este El complemento Ay perdón Y bueno pues aquí ya la ven Y todo Bueno También quería agradecerles a mis 169 Suscriptores Y bueno También perdonen la ausencia Es que he tenido algunos pendientes Y bueno Eso es todo Este fue un tutorial con The High Speed Tutorials Hasta la próxima